bien hola chicos cómo están qué tal en esta oportunidad les voy a enseñar a manejar lo que es el classroom en modo estudiante desde la computadora entonces nosotros cuando venimos a aquí a nuestro google si podemos crear un correo si no tenemos un correo podemos crear un correo desde la computadora entonces nos venimos aquí si venimos aquí y ponemos crear una cuenta en gmail entonces venimos aquí a crear una cuenta en gmail podemos crearnos una cuenta si el caso no tenemos entonces ponemos todo lo que hacemos todo aquí contraseña todo lo que nos pide una vez que hagamos esto nos va a llegar a él vamos a crear con ustedes una cuenta nueva si en este momento vamos a hacer una cuenta le vamos a colocar no gales romero con este nombre vamos a crearnos y aquí le vamos a colocar un correo que sea para mí digamos músico músico por algo músico por 70 porque por ahí este nombre ya existe entonces le vamos a poner una contraseña sencilla entonces aquí le vamos a colocar perdón vamos esperen un ratito porque hay que anotarse en una hojita entonces le vamos a colocar aquí una contraseña y lo vamos a colocar aquí confirmamos estando aquí dentro me va a decir el número de teléfono lo coloco el número de teléfono el día de mi cumpleaños en este caso vamos a colocar la fecha de mi cumpleaños el mes por cierto ya está cerquita y le vamos a colocar cuando es nacido en el caso si sus hijos son menor de edad pueden alterar un poquito la edad para que de esa manera puedan tener sus coseritos entonces pongo el nombre todo y me vengo al siguiente estando aquí me va a decir si el google me tiene que mandar un mensaje al al celular entonces voy a colocar aquí ok y me va a mandar un mensaje entonces una vez que me mande mensaje yo vengo a mi celular y vamos a ver que ya me ha llegado el mensaje en este caso es 77 43 89 entonces voy a verificar y lo voy a colocar a todos sí porque quiero que cuando yo esté a tal vez para mis video conferencias todo el google me necesite que yo utilice mi micrófono y todo entonces lo voy a colocar que sí entonces lo voy a aceptar hasta que al final sí acepto entonces ustedes entrando acá adentro ya van a tener su correo si se fijan aquí ya tengo mi correo entonces ya está mi correo aquí ya se ha creado con una n entonces lo cierro esto puedo abrir desde aquí si en caso fuese puedo venir a una pestaña nueva y buscar el correo si tengo varios correos puedo buscar así si no directamente al correo entonces estando aquí con una n este es el correo que hemos creado vengo aquí a la galletita y vengo al gmail perdón al al classroom esta es una nube la nube sirve para que yo pueda subir todos mis documentos videos todo cosa que no me pese en la computadora puedo ganarle 15 gigas de espacio aquí me da para 15 gigas entonces colocando vamos a entrar a la clase de classroom hacemos un clic en la clase de classroom estando dentro de la clase me dice si quiero continuar como músico por yo quiero continuar con ese nombre porque tengo hartos correos no y me va a aparecer así vacío entonces el profesor me mandará su por decir me mandará su no se me va a mandar el profe un una contraseña entonces vamos a venir de este desde aquí vamos a que vamos a ir desde mi otra cuenta voy a mandar esta contraseña para que puedan unirse a la clase en este caso voy a venirme aquí a leo aquí debo tener mi otra clase voy a entrar como el modo profesor en este momento si el modo profesor está con una l entonces vamos a buscar aquí no sé si estoy modo de profesor aquí estoy como de profesor entonces lo que yo voy a hacer es el profe va a copiar su su link y lo voy a mandar si le voy a mandar el link para que me para que mi estudiante se pueda unir mi estudiante se va a unir este link lo va a copiar el estudiante y se va a venir a su clase esta clase le vamos a hacer porque no necesito entonces estoy viniendo aquí al signo más hago un clic y me voy a unir como modo estudiante apuntarse a la clase entonces hago un clic ahí y lo pego control c o clic derecho y le coloco pegar en este caso si no sé manejar entonces clic derecho y dice pegar entonces lo voy a pegar y me voy a unir estando acá adentro si ya me voy a unir como estudiante entonces yo una vez que esté como estudiante ya voy a poder ver todo lo que el profesor ha mandado el profesor ha mandado trabajos aquí vamos a venir trabajos en clases el propio mandado los trabajos voy a poder ver su tablón del profe toda la tarea que me han mandado en este caso tengo una encuesta que responder como voy a responder voy a hacer un clic desde el celular también funciona casi de la misma manera voy a colocar mi curso será segundo a por decir mi nombre paul nogales si ustedes lo van a hacer de la mejor forma si como me pide apellido y nombre en este caso vamos a ir nogales paul entonces me dice siguiente hago el siguiente me va a llegar a siguiente me va a decir me dice preguntas responder conscientemente escoge la plataforma que tú crees más fácil de manejar para mí es google para mí entonces que es software digamos no 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 se le voy a colocar y le voy a enviar entonces una vez enviando la tarea lo que vamos a venir es que yo ya he enviado mi tarea que yo he entregado mi tarea entonces como me voy a dar cuenta voy a venir a que trabajo en clases si voy a venir encuesta y voy a ver a la tarea entonces aquí me dice que ya he enviado aquí me dice anular tarea puedo anular la tarea tal vez si el profe me da varias opciones para responder una vez dos veces tres veces entonces me voy a poder responder de esa manera estando ahí ustedes ya han entregado su tarea eso funciona de la misma manera con los cuestionarios ahora hay una parte que dice el profe que tengo que hacer un trabajo de historia me vengo aquí dice a través del siguiente vídeo redactar lo que usted entendió entonces me vengo a ver la tarea y aquí me va a decir que es lo que tengo que hacer con la tarea tengo que ver el vídeo puedo abrir el vídeo y mirar el vídeo que es lo que el profe está mostrándome el profe me está mostrando una tarea de historia me está mostrando otro o wikipedia vengo aquí hago un clic me mostrará el profe lo que es historia de la música entonces yo voy a leer voy a hacer todo ahora como voy a crear me vengo aquí añadir o crear tarea si puedo puedo hacer un documento aquí si no tengo no puedo crear un documento una vez que esté creando el documento yo puedo redactar desde aquí entonces le voy a colocar no entre porque todavía no estoy entregando entonces lo que voy a hacer es abrir el documento y voy a redactar aquí yo le pondré entendí perdón esta cosa como es nuevito me molesta un poco entendí sobre la música y le voy a colocar aquí todo lo que puedo colocar entonces estando ahí perdón mis garabatos entonces el profesor digamos en este caso el estudiante va a ir escribiendo todo lo que va a ir pensando lo que es su tarea no para no perder tiempo lo está haciendo de esa manera es rápido y lo voy a colocar a compartir hago un clic en compartir y me dice que se está cargando la tarea y le voy a colocar listo solamente es eso listo una vez estando ahí me vengo atrás y que voy a hacer perdón que voy a hacer voy a entregar la tarea voy a entregar la tarea voy a colocar a entregar la tarea listo estoy dice se va a entregar la tarea puedo entregar bien una vez habiendo entregado mi tarea si el profesor va a seguir su tarea ahora si en caso me he equivocado puedo colocar anular dice que desanular si voy a anular porque me he equivocado y quiero agregar algunas cosas más entonces pongo aquí hago un clic si me va a abrir mi tarea este vamos a cerrar me voy a abrir la tarea y puedo volver a escribir si me he equivocado puedo volver a redactar eso es cuando el profesor manda para que ustedes puedan hacer una redacción y les da la oportunidad que puedan entregar una vez dos veces su tarea porque hay profesores que se cierra y solamente una vez puedes entregar buenos a compartir y listo no compartir listo entonces aquí no va a decir si quiere entregar ahora si yo quiero añadir por decir no sé quiero añadir una foto un archivo o algo en este caso quiero poner quiero subir un enlace por decir profe yo he encontrado un video mejor digamos aquí le voy a colocar un enlace si por ahí he encontrado en youtube un no sé un como te puedo como les puedo decir por decir he encontrado historia de la música otro video mejor no por ahí he encontrado una una este video que digamos que entonces que tengo que hacer copiar desde aquí arriba el link el url puedo hacer sobre lo que ya está pintado clic derecho y le pongo copiar entonces vengo aquí donde dice donde enlace clic derecho y pegar y puedo mandar se está subiendo aquí fíjense se está subiendo si en caso yo quiero subir digamos no sé algún algún archivo fíjense pongo aquí subido un archivo y tengo el archivo ya desde mi computadora por decir en mi computadora he trabajado en word vamos a ver en mi computadora yo he trabajado en word por decir si aquí vamos a entrar a clases de cisco vamos a venir a seguir no entonces aquí yo he trabajado por decir este esta es mi tarea que yo he trabajado en word solamente lo jalo y lo subo igualito hago con las fotos igualito hago desde imágenes videos si quiero mandar algún video que el profe me ha dicho me he grabado y le he subido a mi computadora me he grabado con mi laptop entonces de esa manera si se fijan tengo ya tres cosas que le voy a entregar a mi profesor y puedo seguir añadiendo entonces aquí le colocaré profe ya hice la tarea y que voy a hacer voy a entregar listo yo ya le he entregado a mi profesor la tarea ya está entregado si aquí dice que ya la he entregado profesor va a revisar y les va a mandar el puntaje aquí arriba en algún caso a veces sabe estar configurado automáticamente pero esperen que el profesor les mande y le voy a mandar al profesor este comentario entonces el profesor estando dentro su clase lo que el profe va a hacer es va a venir si perdón va a venir el profe y va a entrar a su clase entonces el profe entrar a su clase classroom y el profesor estando dentro su clase si no sé si es este si va a decir que dos estudiantes han entregado la tarea entonces el profesor va a venir y va a revisar su cuestionario aquí dice que dos estudiantes han entregado la tarea en este caso no sé si ustedes están acá o estoy en otra clase de todas maneras el profe va a venir y va a poder ver sus respuestas que ustedes han hecho si el profe va a poder ver las respuestas las tareas que ustedes han trabajado de esa manera ustedes como modo estudiantes van a poder subir talleres no sé en algún caso cuando yo tenía una clase que mi profesor me ha dicho tienen que subir la tarea el vínculo y no sabíamos que es el vínculo url es esto si yo también puedo copiar el url desde mi desde mi navegador si coloco aquí por decir en mi navegador historia de la música si desde historia de la música me vengo puedo sacar por decir este enlace no este enlace por decir hago un clic a este enlace y me va a abrir aquí una nueva ventana entonces estando dentro de esta nueva ventana lo único que tengo que hacer es copiar el url en este caso me dice que no es seguro esta página entonces lo voy a cerrar y vamos a buscar nuevamente alguna página que es que es seguro entonces vamos a colocar clic y vamos a buscar aquí desde aquí historia de la música entonces ojalá que me abra en este caso me ha abierto no voy a agarrar y copiar todo directo si quiero mandar el enlace al profesor y decirle profe yo he encontrado esto me vengo aquí hago un clic me vengo con el especiador y copio todo este enlace entonces copiando hasta el final arrastrando con la ruedita o sea con jalando puedo copiar con control c o con clic y copio entonces me vengo a mi trabajo y le voy a colocar al profesor puedo colocarle también un vínculo si en el caso fuese eso anulo mi tarea necesito voy a anular necesito que mandar algunas cosas me he olvidado subir ese vínculo entonces que hago añadir y enlace dice entonces aquí le voy a pegar lo que yo he copiado para pegar y añado enlace entonces ya está aquí y le voy a remandar a mi profesor la tarea entonces voy a entregar y al profesor esta tarea ya le va a llegar de esa manera se hacen los trabajos se hace todo lo que se tiene que hacer de todas maneras vamos a irnos a responder un cuestionario vamos a irnos atrás si clases réplica dice vamos a buscar esta clase réplica aquí estamos si el profesor me da un cuestionario lo mismo hago clic si voy a colocar mi correo mi nombre en este caso el curso segundo a por decir y siguiente entonces dando el siguiente es que es el pentagrama me dice es un conjunto de cinco líneas que es que valor tiene una negra para que ustedes no para que ustedes no no vayan haciendo su yo voy a escoger las preguntas que quiera porque por ahí ustedes van a empezar a hacer el examen como yo he hecho entonces y lo voy a enviar lo voy a enviar es por si acaso las respuestas no están bien lo voy a enviar estando enviando aquí aquí no aquí yo ya he enviado entonces me vengo aquí a trabajo en clase voy a buscar mi cuestionario y aquí está si quiero ver la tarea del cuestionario por ejemplo yo ya he enviado y no hayas respondido me va a decir ahora si ustedes se han equivocado a responder dos veces tres veces si se han equivocado a responder y han enviado entonces el profesor está en este caso yo organizado para que estas preguntas solamente puedan enviar una sola vez porque a veces entre ustedes se ayudan ¿no cierto? haber dile al profe que no esta pregunta de respuesta era entonces yo puedo hacer que solamente se responda una vez estando aquí el profe puede revisar esa tarea puede revisar el profesor desde su computadora de esta manera es la forma de poder manejar Classroom desde el modo estudiante desde la computadora